Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy estamos de regreso con una batalla de guerra que bueno va a ser una guerra bastante más difícil de lo que normalmente han visto por aquí y ahorita verán por qué, como ven, bueno aquí vamos a ver al rival, prácticamente todos tienen runas X, como están viendo aquí, este es de los pocos que no tiene runas X pero como ven la mayoría tiene, aquí está otro, aquí otro, bueno ese otro no, este sí, este no, este tampoco, este tampoco, este sí, este también, este igual, este igual, este también bueno, como ven el marcador va 8 a 31, nosotros apenas hemos hecho 6 ataques, ellos han hecho 13, han perdido solo 2, nosotros hemos perdido 3 ataques así que, pues como ven ya la llevamos bastante complicada de ganarla, pero bueno aquí el intento se va a hacer y si perdemos vamos a perder con honor, dicen por ahí así que vamos a empezar atacando, ah, vamos a ver, ah, tengo duda de quién atacar, saben, vamos a atacar a este Asenwe, vamos a ver qué tal nos va, espero que nos vaya bien, que no nos vaya a destrozar y bueno, a ver aquí, como siempre se traba un poquito y bueno aquí tienen el equipo que vamos a utilizar, Stimerion, Barbatos y Haku vamos a ver qué tal nos funciona, vamos a ver si no es más veloz que nosotros, porque como ven tiene dos runas grupales de velocidad, Draza y tiene tres, tienen tres runas X, tanto Wisteria como, como el Condeblad así que vamos a ver si alcanzamos a ganarles en velocidad, apenas, apenas alcanzamos a ganarles, vamos a ver, vamos con tiempo congelado sobre Draza, perfecto, ajá, no puede atacar y ahora vamos con recuperaciones desactivadas para todo el equipo según yo no debe, no sé de los ataques de Wisteria así que espero que ninguno sea que no tenga recuperación bueno, al menos, al menos el Condeblad si lo tiene, truco trato, uy Dios, ya vamos, sangrado, menos poder vamos a utilizar aquí pacto sangriento, que vamos a perder doble vida, ya que tenemos lo del sangrado vamos a tener aquí lo de, lo de que nos quita un poquito, una disculpa chicos, se cortó pero ya estamos como ven aquí tenemos el sangrado y bueno esto que nos quita vida, así que vamos a atacar ahora con fuego del infierno a todo el equipo vamos a ver si nos alcanzamos a deshacer de varios de ellos ahí está, uno menos, nos quedan los otros dos que van a tener quemaduras y este no puede atacar, perfecto ahora vamos a ir con Timmerion que vamos a dar espacio-tiempo, aquí al menos no van a poderle hacer daño a aquí no iba a decir, perdón, aquí no le van a poder hacer daño a Barbatos y Haku aquí vamos a utilizarlo con corte tenebroso de energía, este lo vamos a utilizar contra el Condeblad para dejarlo sin energía de ataque ahí está, menos 140 puntos y bueno su quemadura lo termina matando, ahora vamos con Barbatos el sangrado no nos hace nada, como tal tampoco la pérdida de vida, ya que tenemos espacio-tiempo y entonces puede atacar con Maestro del Dolor, vamos a ver, esto también se supone que nos quitaría 30% de vida pero al tener espacio-tiempo pues no nos hace nada, y bueno aquí tenemos nuestra primera victoria con tres monedas, ahí está, un, dos, tres monedas, y bueno así va el marcador por el momento 14-31, vamos a ver qué tal avanzamos, como les digo como tal va a estar bastante difícil y por cierto un saludo para mis amigos de la alianza, aquí tenemos sus equipos de defensa que como ven pues realmente no son muy comparables a los que ellos usan pero bueno algunos si jugaron con bastante estrategia, como ven aquí están utilizando en su mayoría velocidad para tratar de combatir con las personas que tienen tienen full runas X de velocidad, pero vamos, pero en fin, vamos a ver qué tal termina esto al final del día, así que hacemos un corte y regresamos en un reto con el segundo combate ¡Gracias! 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 La verdad tuve algunos problemas para poder grabar O al menos para poder grabar mi voz Pero como ven aquí estamos en nuestro tercer combate Como ven el marcador dice 112 a 188 Nos quedan a nosotros 46 ataques y a ellos solo 12 Así que vamos a ver si podemos Pues dar una voltereta O hacer algo porque la verdad si está Está bastante complicado Y vamos a ver aquí a quien atacamos Vamos a ver Vical Vamos a atacar a este Este no es mi equipo por favor ¿Dónde está? Bueno técnicamente es mi equipo nada más falta a Timerion Ahí tenemos a nuestro equipo de vuelta Vamos a esperar a que nos guarde el equipo Y vamos a luchar Muy bien vamos con Timerion Vamos a utilizar detención temporal sobre Draza Dime que le deja Si le deja perfecto Y ahora vamos con recuperaciones desactivadas Pasamos recuperaciones desactivadas Dejamos prácticamente sin atacar al otro equipo Vamos a ver si no nos sacan algún especial o algo Que no fue el caso Perfecto Y vamos con un pacto sangriento Esta guerra la verdad es de las más complicadas que hemos tenido Está bastante buena pero si La verdad cuesta bastante pero bastante Pelear contra personas con runas X Uy aquí vamos a tener el especial de barbatos Vamos a cargar a todo el equipo Prácticamente con este ataque Con este pequeño especial A ver vamos a ver Ahí está 65, 54 No sé cuánto con Lelisha Y ahí está Terminamos ganando Tenemos tres monedos ¿Cómo que comprueba tu conexión? ¿Cómo que comprueba tu conexión? No me jodas ¿Quieres volver a intentarlo guardando el resultado? Comprueba tu conexión No me En serio Que no me lo No me lo puedo creer Por favor Por favor Por favor Bueno aquí vamos a tener ataque perdido Porque como ven Tenemos este maldito error Acabamos de perder tres monedas Perfecto Vamos a ver Aviso de estos fondos Sin conexión a internet Puedes continuar jugando No Vamos a ver Si nos deja hacer algo O ya de plano Nos quita las tres monedas Ya nos quita las tres monedas Sí, 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 sí Ay Dios Bueno chicos Teníamos prácticamente Teníamos mejor dicho Ya las tres monedas Y nos quitaron Nos las quitaron Con el maldito error Y bueno chicos Nos sobran dos ataques Así que bueno Ahorita vamos a regresar Ya con el tercero Esperemos que no nos vuelva a pasar esto Que la verdad Que asco Que pasen estas cosas Así que Ahorita regresamos Bien chicos Ya estamos en nuestro ataque número 4 Como ven el marcador es 146 a 200 Esto pues lo podemos hacer De una manera que es dando Una remontada media épica O perdiendo al final de cuentas Pero bueno Vamos aquí a atacar Vamos a ver Que tal nos va Vamos Vamos con detención temporal Sobre Draza Draza tiene un ataque Sin recuperación Que me podría hacer muchísimo daño Así que vamos a dejarlo sin atacar Ahora vamos a utilizar Recuperaciones desactivadas Y bueno Vamos a esperar Que no saque Master Scalzo especial Que si saca su especial Nos puede joder muchísimo Hola Alfa Sigo sin recordar Si Uy No me jodas Dejaron a Barbato Sin energía Esto no me lo creo De verdad No me lo creo ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Espacio-tiempo? Sí Vamos a usar espacio-tiempo Para evitar que Barbato Aquí vaya a morir Ahí estamos Y vamos a ver Quien tiene más Perfecto Bien Está también Poseído Lo que me faltaba Muy bien Pues vamos a recuperar Energía Y bueno Aquí prácticamente Creo que va a morir Aquí sí o sí Mi Mi pequeño Haku Reiniciado No me jodas Esto sí Está horrible señores Aquí la suerte Nos jugó bastante chueco Aquí tenemos reiniciado A Barbato Ahora vamos a ver Necesitamos vida Daño Ajá Aquí no nos hace nada Esto Tenemos el turno extra Y como ven Vamos a poder atacar Eso es lo bueno De Del señor Barbato Aquí vamos a deshacernos Prácticamente de su equipo Si tenemos suerte Ahí está Quemados todos Andraza Y más a veces Que le van a morir Por la quemadura Si no es que se traba esto No te trabes Por favor Ya perdí un combate Como sufro Como sufro Bueno aquí vamos Con Tenemos que recuperar Estamos poseídos Aquí vamos a hacer Detención temporal Aunque técnicamente Podríamos dejarlo pasar Y dejar que se quemara Aunque la verdad Me gusta más la idea De hacerlo sufrir Por lo que nos hizo pasar Aquí Así que vamos a atacarlo Con Barbatos Ahí está 100% de daño 20% menos de vida Y vamos con Maestro del Dolor Vamos a darle un ataque fuerte Que le duele Ahí está 75 mil de daño Y adiós Tres monedas Y esperemos que esta vez No se nos vaya a trabar Gracias Tres monedas tenemos Y bueno El panorama Se está viendo muy difícil No es imposible Si difícil Pero vamos a ver Tenemos 19 ataques Menos hechos que ellos Técnicamente 38 Son 57 puntos Los que podemos sacar Empatando su número de ataques Bueno Técnicamente sin fallar Alcanzaríamos a ganar Pero es cosa de que El equipo se ponga las pilas Y vamos a ver aquí Que tal nos va Así que Regresen uno En unas pocas horas Con el último ataque Y ver que tal Ya nos fue en esto Bien chicos Ya estamos en nuestro Último combate Que Como pueden ver Pues los ataques De mi equipo No avanzaron mucho Y eso fue porque Algunos dijeron Que tenían algunos problemas Y pues No van a alcanzar A completar Sus ataques Así que Técnicamente La guerra está perdida Sin más Y bueno Ya solo nos sobra Hacer nuestro Último ataque De esta guerra Que vamos a tener Que gastar Algunas gemas Y vamos a ver Aquí Atacamos a ¿Quién atacamos? Vamos a atacar a este Vamos a atacar a este Señor Gaulganicus Tenemos que gastar 12 gemas 4 8 Esto me duele 12 Ahí está Vamos a luchar Ahí lo tienen Comenzamos Como siempre Con Timerion Su detención temporal Sobre barbatos Bueno No dejar que nos ataque Ahorita Y vamos con Recuperaciones desactivadas Para que Timerion Y no sé Si el murciano Tendrá algún ataque Con Mejor dicho Sin recuperación Así que Hay que evitar Que nos ataque Y bien Aquí Como estamos viendo Este pasa Vamos con pacto Sangriento Y vamos a tratar De deshacernos De los tres A la vez A ver Aquí se traba Un poquito El juego Ya si esto Se vuelve a trabar Ya va a ser Mucha joda De verdad Vamos aquí Con Fuego del infierno Y prácticamente Nos deshacemos De todo el equipo Si le da Todos Tenía que ser Bueno No pudo ser Vamos ahora Con Haku Vamos a darle Corte de energía Siniestro Tenebroso Perdón Y fallo Perfecto Vamos con Detención temporal Que ya no quiero Que me vaya a sacar Por ahí En especial Y se va a llevar A Haku Ahí está Turno perdido Recuperamos Energía Y vamos con Barbatos Ahora si a terminar Esto A menos de que Vuelva a fallar Claro Claro está esto Vamos con Maestro del dolor Y veamos Se acaba Se acaba No se acaba Se acaba 45.116 De daño Y acabamos Con nuestro ataque Tenemos tres monedas Más Y bueno Terminamos esta guerra Con un total De 12 Monedas Vamos a ver Aquí está 5 ataques 12 monedas Como saben Tuvimos un problema Con uno de los ataques Y nos sacó Nos dio un pequeño error Y nos jodió Y bueno En el tema de defensa Pues parece que Defendí poco Conté y todo Defendí poco Aquí está el primero Este si logré Defender mis tres monedas Aquí me robaron tres Jason Bunk Me jodió mis tres moneditas ¿Quién más? Vamos a ver Vamos a ver Aquí está También James Me jodió tres monedas Legendario yo soy Me alcanzó a quitar una Casi me llevo A su monster Solo me quedó Master Skill Con un Suspiro de vida Y bueno Creo que es No Había un quinto ataque Si este Sainwe Me quitó las tres monedas Pero bueno Como ven Esta guerra Yo la terminé Tan solo con cinco monedas Y bueno chicos Esto es lo que hay A veces se gana A veces se pierde Pero bueno Ahora si que digamos Dicen por ahí Pues el esfuerzo se hizo Casi lo logramos Y bueno A ver la próxima Que suerte tenemos Así que bueno Por esta ocasión chicos Me despido Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima